Funcionaron en su momento en el Centro Español, allí tuvieron algunos inconvenientes, entonces se fueron de ese lugar y alquilaron un lugar con un dinero que les daban desde la legislatura. Bueno, no sé cuál fue el problema, que no pudieron aportar más ese dinero, entonces se quedaron sin lugar. ¿El lugar va a ser el del Centro Comunitario? Parte del Centro Comunitario del Barrio San Ramón, ellos aparte de tener ahí su espacio, se comprometen a mantener el lugar, a colaborar en mantener el lugar, seguramente van a colaborar también con el jardín que funciona ahí, con facturas, con pan para los chicos que van al jardín del Barrio San Ramón. Estamos muy contentos porque hay gente que trabaja mucho, que tiene mucha voluntad y Rosana también, la Intendenta, se comprometió a darle insumos, en este caso lo que ellos necesitan, van a ser un pedido de algunas cosas porque el responsable de esta cooperativa pone sus cosas particulares porque él también tiene un servicio de catering en otro lugar y él utiliza todas sus cosas, o sea, tienen muy pocas cosas, les falta mucho, les robaron también en su momento cuando funcionaban en otro lugar, se fueron quedando sin cosas y hacen todo con mucho esfuerzo y la verdad que estamos muy contentos para colaborar con esta situación.